Fa 1, Sol 4, La al aire, Si bemol 1, Do 4, Re al aire, Mi bemol 1, Fa 4, Sol al aire, La con 2, Si bemol con 1, Do con 4, Re con 2, Mi bemol con 4, Mi bemol con 4, Re con 2, Do con 4, Si bemol con 1, La con 2, Sol al aire, Fa con 4, Mi bemol con 1, Re al aire, Do con 4, Si bemol con 1, La al aire, Sol con 4, y Fa con 1. ¿Cómo suena? ¡Gracias!